Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor Porque escondiste el misterio del séptimo sello Y lo revelaste a mi corazón Gloria a Dios Dios ha enviado un profeta en este último tiempo Con un mensaje glorioso de restauración Malanías cuatro cintos nos habla de ellos Los vamos a la mujer del cordero por la eternidad Se levantarán gloriosos en aquel día Siete edades de la iglesia del Señor Cuando su amada será de la tierra El Espíritu Santo también se marchará Muchos dirán a aquel día Señor predicado Y sanábamos enfermo Y sanábamos enfermo Y sanábamos enfermo A las bodas del cordero por la eternidad Y sanábamos enfermo Y sanábamos enfermo Y sanábamos enfermo Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor Porque escondiste el misterio del séptimo sello Y sanábamos enfermo 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 Dios lo envió y la simiente lo escuchó. 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 Gracias. Gracias. Dios lo envió y la simiente lo escuchó. Dios lo envió y la simiente lo escuchó. Dios lo envió y la simiente lo escuchó. Oramos por cada uno de ellos. Dios lo envió y la simiente lo escuchó. 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 han venido delante de tu presencia y oramos por ellos, Señor, para que nunca les falte nada y siempre tengan el sustento para darle esta guavita, Padre. Ayúdale en su trabajo y ayuda a mi hermana Elizabeth, o sea, a su madre, para que siempre ella le pueda hablarle a esta niña, a esta criatura de tu palabra. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias y ahora, Señor, al presentarte a ti y a nuestra hermana Elizabeth, recibe la en tu reino, Padre. Recibe la en tu nombre. Este nombre que es sobre todo nombre. Y sabemos que cuando pedimos algo en tu nombre, tú prometiste que tú lo harías, Señor. Así que te rogamos que todo demonio, toda potestad, toda cosa inmunda que está rodeándonos, tú seas librándola a ella, Padre. Señor, ya que no tienes la fuerza para defenderse, pero la oración está ahora, la dedicación a tu palabra, tú te pararás por ella, Señor. Y guíala y guárdala, Señor, para que tu Espíritu Santo sea con ella, Señor. Te la dedicamos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Vamos a abrir la Biblia en Primera de Samuel. Capítulo 3. ¿Cuántos hermanos tiene este mensaje, escuchar su voz? El que no lo tenga, lo puede pedir, hermano. Es un mensaje de los primeros que nos llegaron a nosotros en el año 73 o 72. Así que Dios les bendiga. Si alguno no lo tiene, hay disponible unos poquitos. Así que, si no, mandamos a sacar un poco más para tener. Así que Dios le bendiga. Le pensaba colocar la cinta esta tarde, pero le voy a leerle mejor, mi hermano. Amén. A ver si Dios le ayuda. Y me ayuda a mí también. Amén. Primera de Samuel 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que las lámparas de Dios fuesen apagadas, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, eme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, eme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, pues vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo, eme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces, Samuel dijo, habla que tu siervo oye. Señor, te amamos, te bendecimos. Tu gracia, tu amor y misericordia, tú no sea hablando a través de este mensaje que tu siervo predicó en el año 58 y que sea una bendición para cada uno de nosotros y sea un despertar en algunas cosas que pueden estar dormidas o en algunas cosas que hemos perdido. Sea tú sacándolo con lo malo que viene en nosotros y agregando lo bueno, Señor. Te amamos y te bendecimos. Todo lo entregamos en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Y debido a la inspiración que Dios nos dio el domingo, fue que me llevó a mirar este mensaje para asegurarme si lo que había hablado domingo estaba aquí. Y estaba aquí, mi hermano. Así que a él le damos la honra y le damos la gloria. Amén. Es un mensaje muy tremendo, mi hermano, que ojalá Dios no ayude. La seguridad más grande que puede haber en nuestros corazones es cuando Dios no habla. Amén. Ahora puede usted tener una seguridad cuando Dios viene aquí a la iglesia, Dios le habla. Amén. Pero aquí Dios le puede hablar en una voz de un hombre que es igual que usted. Amén. Pero cuando Dios habla en lo sobrenatural, cambia. Amén. Hay un cambio. Amén. Aquí Dios le puede hablarle, puede confirmarle lo que venía conversando, lo que ha hablado con otro. Pero cuando usted está en el hogar o está en el campo o donde quiera que esté y escucha su voz, esa voz cambia. Amén. Así que siempre tengan presente que Dios en cualquier momento, en cualquier lugar puede bajar y llamarlo. Amén. Y hablarle. Porque Dios no es un Dios que haga acepción de personas. Dios está dispuesto a hablarnos todos. Amén. Entonces, su siervo, como no tenemos el original de grabación en la voz de Dios, este mensaje es el que sacó mi hermano Galdona. Mi hermano Galdona al sacarlo, ellos le sacaron toda la primera parte donde el hermano Branhan está dando gracias y está hablando, que son aproximadamente 49 minutos. Con el inglés serían como 24 minutos y medio. Y en el resumen donde su siervo está hablando, habla dos cosas o dos partes muy buenas que está hablando del alma y ojalá, si se consigue en la cinta, escúchenlo. Y será una gran bendición. Su siervo al comenzar este mensaje dice, oír la voz de Dios en aquellos días era una cosa muy rara. Porque no había ninguna visión manifiesta. La verdadera voz de Dios era una cosa rarísima, porque en aquellos días la gente se había apartado. Tenían una iglesia que no enseñaba ni seguía los mandamientos de Jehová. Tenían un ministro llamado Elí que se había apartado de Dios y solamente enseñaba los preceptos de las cosas que la gente deseaba creer. Y eso es un paralelo exacto al día de hoy. Él instruía a la gente y tenía sus miembros favoritos. Además, instruía a sus hijos cómo tomar la mejor carne de la ofrenda con el garfio. 1 Samuel 2, 13 y 14. Y llegó a una situación en que la ofrenda en que la ofrenda era la cosa más importante. Elí no tenía mucho cuidado en cuanto a la manera en que se manejaban los mandamientos del Señor. Y la genuina palabra de Dios era una cosa rara. Amén. Sabemos que los mandamientos del Señor son 10. El domingo tocamos 1 o 2. Amén. Dice, así también es hoy. Nosotros asistimos a la iglesia. Hallamos a gente teniendo algún programa gigantesco. Nosotros queremos engrandecer nuestra denominación en este año. Por tanto, cuántos miles más traiga su carta de la otra iglesia y únase con nosotros. Nuestra meta es otro millón para este año. Tenemos tantas cosas como estas tratando de ganarle a las demás denominaciones. Y al hacer esto, hemos dejado caer las normas bíblicas. No hemos apartado de la palabra y hemos empezado a predicar distintas cosas. Amén. Los profetas hablaron de estos días. Dijeron que vendrían los días cuando enseñarían doctrinas de hombres en vez de la doctrina de Dios. Ya hemos visto tanto de esto y ha progresado tanto hasta el punto que en estos días la palabra del Señor es una cosa muy rara. Y es muy raro oír a alguien decir, así dice el Señor. Tenemos muchas personificaciones de eso. Satanás en verdad está ocupadísimo. Hace ya varios años la gente temía decir esto sin que fuera directamente de Dios. Pero en estos días no tienen cuidado de nada. Amén. Es una cosa rara oír la voz del Señor y también encontrar la persona que diga el Señor el Señor me habló. Amén. Amén. Ojalá Dios nos ayude. Amén. Estas cosas ya no se encuentran entre la gente. Sucedían, sucedía en días pasados que los hermanos y hermanas oraban toda la noche y sus hogares. Amén. Y sus hogares estaban en orden según el libro del Señor. Y Dios tenía la preeminencia en sus hogares. Ahora tenemos tantas cosas tomando esa preeminencia. No se puede tener un culto de oración en cierta noche porque tal o cual personaje estará en la televisión. Sí, amén. O habrá alguna otra clase de necedad indiscreta para ocupar el tiempo y resulta que no tenemos tiempo para escuchar la voz del Señor. Amén. Amén. Y aquellos que se dicen ser cristiano se arrodillan para orar y simplemente dicen algo como Señor bendíceme a mí y a mi familia y cuídanos. Buenas noches. Y al amanecer al día siguiente dicen buenos días Señor guían otra vez el curso de este día. Amén. Pero dice su siervo pero debemos esperar en el Señor. Amén. Si yo converso con un hermano y luego le hago una pregunta yo tengo que esperar qué es lo que él me va a responder. Amén. No puedo estar yo solamente hablar, 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 hablar. No tengo que esperar qué es lo que me va a responder. Amén. Entonces usted pregunta algo al Dios de la gloria tiene que esperar qué es lo que le va a responder. Amén. Y la única manera que pueda esperar es quedarse en silencio. Amén. Amén. Debo esperar en el Señor. Nosotros hablamos tanto. Y creemos que lo estamos haciendo muy bonito con eso. Y más bien estamos atorbando que Dios no hable. Cuando usted ore no se preocupe. Ora, queda en silencio un rato si está pidiendo o algo y espera la respuesta si no le da la respuesta sigue orando y pide la respuesta pero siempre tengo que dejar un tiempo para que Dios nos responda no es orar o el mejor que ora o el mejor que habla o el mejor que nunca se calla no, acá en Dios tenemos que esperar amén entonces debo esperar en el Señor nosotros hablamos tanto y nos damos oportunidad de que nos hable nosotros debemos orar y orar hasta que nuestras almas lleguen a la presencia de Dios amén y entonces podemos escuchar su voz pero hoy día hay tantas voces que no debían de la voz del Señor hay la voz del placer y tanta gente la está escuchando y siguiéndola a donde donde puede ir y divertirse y la mayoría de ellos profesan ser cristiano y cuando se aproxima el día del baile ellos no pueden escuchar lo que dice Dios dicen pues yo soy un cristiano hoy leí un versículo de la Biblia y lloró Jesús Juan 11 35 y allí se acaba el asunto y se van al baile pero tienen tantas cosas que hacer y tantas voces en el mundo hoy día que no pueden encontrar tiempo para orar genuinamente amén hay tantas cosas que no quitan la atención de Dios estamos entendiendo lo que dice yo quiero leerle pensaba colocarle la cinta pero lo voy a leerle para que ustedes no se queden dormidos amén ayer fui con mi esposa al supermercado y estaba apurado porque tenía compromisos para esta tarde encontré sentado afuera un niño medio dormido y una jovencita se aproximó traía puesto unos pantalones de hombre la Biblia dice que es abominación ojevá que la mujer vista hábito de hombre amén 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 gloria a Dios Deuteronomios 22.5 entonces esto lo voy a recalcar por algo usted padre y madre a su niño a su niña jovencita puede permitirle usar estos pantalones hasta una edad quizá de 5 o 6 años pero después ya no nos deben más usar amén pero a veces tenemos en los hogares que los niños están grandes las niñas y están usando pantalones o están usando buzos y andando sin falda yo creo que ya Dios nos tiene que hablar si usted le pone un buzo a esa niña que ande con su faldita recuerde que la vestimenta para esa niña es la falda amén Dios no ayude Dios no ayude mi hermano amén y esta joven estaba tan pintada ve y con una cara soñolienta preguntó niño donde está tal cosa y él respondió como crees que voy a saber yo entonces dijo ella pero acuérdate yo regresé a casa como a las 6 de la mañana y no tenía más de 12 años ahora cuando Jesús tenía 12 años y él fue nuestro ejemplo dijo no sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar amén con razón la voz de Dios es una cosa rara en estos días está suprimida por tantas voces diferentes ha llegado hasta el punto donde nuestras facultades están desafiladas y no podemos oír la voz de Dios debemos sacudirnos y volver en sí y darnos cuenta que somos hombres y mujeres somos la creación de Dios cuántos lo pueden creer y estamos aquí amén estamos aquí para servirle a él amén pero la voz de Satanás y las voces de falsos profetas nos dicen pues seamos modernos el otro día mientras venía el culto prendía el radio y estaban diciendo que la ciudad vecina de Luisbe están enseñando a los jóvenes cómo beber contemplanza y eso lo están haciendo en las iglesias le están enseñando templanza para que no vayan a ser excesivos lo que deben enseñarle es a Cristo no como beber eso echará a perder cualquier hogar cómo puede hablar la voz de Dios entre una familia que está medio tomada y sus mentes están adormecidas por el licor y el tabaco donde han perdido la noche en sus fiestas amén el hombre que amanece el hombre que amanece con la mente fija en Dios entra en la presencia de Dios y al entrar en la presencia de Dios es como salir en la madrugada cuando Rocío baña todo y las flores sueltan su perfume y cuando usted se encuentra con tal clase de persona bien sabe que ha estado con Dios amén ¿cuántos dicen amén? gloria a Dios es como como venimos el culto el día domingo en la mañana amén nos levantamos mi hermano y a veces llegamos aquí a dormir alguno y no puede ser amén si nos ponemos a orar nos ponemos a aclamar el día es sábado nos acostamos con Dios vamos a levantarnos temprano y vamos a llegar despejaditos y usted va a mirar el hermano lo va a ver despejado sus ojos bien naturales su rostro bien natural y usted va a mirarlo y va a decir este hermano ha estado con Dios amén pero que si en la noche estuvo hasta tarde en la noche viendo videos viendo películas estuvo conversando hasta tarde pero se olvidó lo más grande que al otro día había que ir a la reunión amén como yo dije el domingo y algunos casados quieren estar con su esposa y se olvidan de consagrarse a Dios amén y vienen como les parezca bien pero allá Dios al pueblo de Israel cuando Dios quiso hablarle le pidió que por tres días no se juntaran con sus esposas porque él iba a hablarle amén y un hombre que no pueda sujetar su cuerpo le falta el Espíritu Santo amén 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 ¿lo creen? amén a mí me gusta la expresión de ese soldado mi hermano de los valientes David que él no quiso entrar a la casa para estar con su esposa porque estaba en guerra se quedó en la puerta y hoy día nosotros vivimos una vida tan indiferente vivimos una vida tan carnal vivimos una vida tan mundana que no apreciamos lo que Dios nos ha dado amén o sea no nos importa nada eso es lo que estamos viendo aquí entonces ¿cómo vamos a apreciar lo que Dios está haciendo? ¿cómo vamos a apreciar cuando Dios hace una sanidad? porque dice su siervo cuando Dios hace una sanidad en la iglesia eso significa que el Cristo resucitado está en medio de ustedes entonces debemos levantar las manos y darle gracias y a veces Dios sana a alguien no pasa nada a alguno amén estamos más muertos que vivos entonces Dios nos ayude Dios nos dé algo se está perdiendo espero que Dios al estar mirando este mensaje o leyéndolo usted pueda recapacitar que Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos amén amén esta mañana cuando veníamos al culto mi esposo me decía querido no digo esto con motivo de lavar a nadie pero anoche me senté al lado de una dama amenonita ella tenía la gorrita que ellas usan y se podía ver que ella había estado con Jesús tenía una apariencia tan dulce no era de estas hermanas que vienen con el rostro arrugado mi hermano peleando amén era una damita dulce la expresión amén su alma era suave sus ojos eran tan claros no estaba escondiendo ningún pecado había estado en la presencia de Dios sus facultades no habían sido entorpecidas por el licor amén no había este hermanito o esta hermanita no había estado en una fiesta el día anterior donde hay licor donde hay cigarrillo amén el tabaco y las demás cosas del mundo estaba refrescada en la presencia de Dios y estaba leyendo su Biblia o sea no venía sin nada traía su Biblia quizá en la micro venía leyéndola y quizá alguno de ustedes aquí les da vergüenza venir con la Biblia o leer algo de la Biblia cuando viene a la iglesia Dios lo saque de ahí mi hermano amén dice ¿para qué voy a ir con la Biblia? y la Biblia es nuestra espada amén ve no estaba escondiendo ningún pecado había estado en la presencia de Dios sus facultades no habían sido entorpecidas por el licor el tabaco y las demás cosas del mundo estaba refrescada en la presencia de Dios y estaba leyendo su Biblia estudiando la palabra de Dios amén pero nosotros la gente moderna lo que hacemos y los falsos profetas detrás de los púlpitos nos dice que todo está bien ahora quiero decir esto si estoy equivocado pido a Dios que me perdone pero estoy persuadido que la mayoría de ellos no conocen a Dios la congregación nunca vivirá en un nivel de fe más alto que el nivel donde vi el pastor con razón la escritura dice como los pastores han desparramado a las ovejas pobre de ellos porque son ramas que no llevan fruto y serán cortadas y echadas al fuego hay tantas cosas en estos días para anular el sentido del hombre pero aún en medio de todo aquello y en vista de todas las voces que están en el mundo algunas de ellas son voces de placer amén amén otras son voces de pecado para atraer a la gente en vista de todo esto la verdad de Dios permanece amén todo aquel que oyere mi voz y me siguere Juan 10 hombres y mujeres que escucharán la voz de Dios todavía Dios espera para hablar con cada individuo que abriré su entendimiento para escuchar la voz de Dios o sea en otras palabras para usted y para mí no es cosa que no lo sabemos debe estar constantemente de saber que usted va a orar y Dios le contesta amén de que vine a la reunión y Dios le contesta amén usted puede salir para afuera y dice Dios me habló ¿por qué Dios le habló? porque Dios le contestó usted venía pidiendo algo y Dios le habló amén y luego puede pasar a conversar conmigo y me dice hermano Flores ¿le dijo alguien esto? nadie entonces ese es Dios quien le habló amén amén frecuentemente la gente dice el pastor no puede usted venir aquí no puede hacer esto o aquello etcétera yo con todo mi corazón haría todo eso pero tengo que permanecer en la presencia de Dios si voy a hacer la cosa correctamente amén luego la gente dice pues el hermano Branham es uno de aquellos que se mantiene aparte de todo el mundo eso no es la verdad yo amo a la gente pero hay miles y miles de ellos pero yo tengo que permanecer cerca de él para así conocer lo que él quiere que le diga amén ahora escuche bien porque él tiene algo que quiere que usted sepa usted pastor nunca vaya a ocuparse tanto que no pueda entrar en la presencia de Dios y escuchar su voz Dios siempre cumple su palabra amén no importa cuan malos sean los tiempos o cuan distinto enseña su iglesia las cosas Jesucristo todavía está listo para hablar con esa voz tan apacible y dedicada a cualquiera que la escuche todavía lo hará si nosotros nos podemos aquietar amén un poco pero lo que pasa es que nos apuramos tanto y decimos al pastor oiga pastor ¿puedo unirme a esta iglesia? ¿de cual iglesia? de tal o cual iglesia pues tráiganos su carta que cosa tan necia ¿puedo unirme a esta iglesia? oh pues desde luego venga aquí al frente y le bautizamos rociándole y pondremos su nombre en el registro y luego recibirá la mano derecha compañerismo pues aún la sociedad mazónica tiene un programa mejor la sociedad mazónica y las demás sociedades tienen su lugar pero no son la casa de Dios y allí es donde el habla esas sociedades tratan de moralizar algo a uno pero Dios lo justifica por medio de Jesucristo su hijo ellos tienen para usted una filosofía moral pero Dios ofrece un nuevo nacimiento escuche su voz quieta cada uno de ustedes que se dicen ser cristiano guarden silencio en su presencia entonces su siervo dice cuando lleguemos en la media hora de oración antes que comience la reunión usted no debe estar orando fuerte debe hacerlo en silencio lo hemos hablado quizás miles de veces pero siempre hay hermanos y hermanos orando fuerte se le olvida que ese hermano a veces estorba al hermano del lado y el hermano del lado que tiene que estar sabiendo lo que está pidiendo amén así que debemos orar en silencio porque en silencio usted aprende a orar y aprende a quitar el cuerpo porque este cuerpo que siempre quiere sacarnos amén usted dice yo oro más fuerte y me voy a quitar no todo lo contrario hermano se vuelve más loco amén así que Dios nos ayude cuando dicen amén hermano aprenda a orar en silencio la Biblia nos dice tú puedes entrar a tu cuarto cierra tu puerta que nadie sepa lo que estás haciendo amén y tú entras y oras en nuestras casas mi hermano si te pones a orar te escuchas hasta el vecino y que tiene que estar el vecino que está orando después dicen los vecinos mire ese loco mire como está mire ese loco como está ya arrepentido y ahora lo vemos haciendo esta otra cosa lo vemos fumando o lo vemos tomando amén la gente se ríe de nosotros porque nosotros somos piedras de escándalo recuerde que la Biblia dice en Romanos 2 que ellos no están hablando porque de hablar la piedra y la piedra somos nosotros porque nosotros somos los que fallamos los que caímos y ellos se fijan en todo lo que nosotros hacemos o un tiempo hablamos tanto de la palabra hablamos tanto de Jesucristo hablamos tanto de sanidad y otro tiempo nos olvidamos mi hermano y la gente nos está mirando amén amén entonces vea usted Romanos 2 creo que Romanos 2 a ver si lo encuentro una pasadita Romanos 2 ya me voy a dar el versículo no me acuerdo en este momento el verso 24 Romanos 2 24 porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros los gentiles no están blasfemando el nombre de Dios por lo que ellos quieran blasfemar es porque esos son los ejemplos que ven en nosotros amén cuántos de nosotros nos descarriamos cuántos de nosotros yo en mi tiempo cuando asistía a la iglesia y mi hermano me da vergüenza mi hermano tener que encerrarme quizá en un baño en un rincón pero no lo hacía públicamente porque no aguantaba los deseos de fumarme y después tener que irme bien para salir y estar con los hermanos y pertenecía a un grupo de sanidad divina me da vergüenza orar se siente uno redargüido por eso le doy gracias señor que cuando llegó este mensaje Dios me sacó todo eso amén eran los que yo no podía dejar de fumar de la edad de siete años entonces cuánta gente lo ve aún hacer cosas de hablar como dice la Biblia y aquí tienes tú el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley el verso 17 y te glorías en Dios hermano Bracken dice en la edad de mil no pega no estoy seguro y aquí tienes un nombre de cristiano ay yo soy cristiano y te apoyas en la ley te apoyas en la palabra y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tiniebla instructor de los inductos maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad y luego el 21 dice tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo porque si yo estoy enseñando algo tú estás enseñando algo tenemos que haberlo vivido amén y me imagínense hermano y hermano a veces que enseñan hablan testifican y después de un tiempo están afuera que pensará la gente amén por eso que Dios si Dios hace una obra contigo la hará una vez y para siempre una vez saca el pecado y termina para siempre amén yo les puedo decirle como Dios sacó el bicho de ese carro no lo puedo decirlo lo único que sé es que un día se ponen esas puertas y nunca más menos ya voy a enterar 45 años que Dios sacó eso de mí y puedo decirle gracias a Dios amén amén uno está contento porque le da gracia ahora a tres metros llega una prima a mi casa oye que estaba fumando que está en el dióndale el cigarro no me lo se transmite oh Dios no ayude entonces tú puedes que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú puedes que le enseñas a otro a no robar y tú robas tú puedes que le enseñas a otro no fuma y tú fuma tú puedes que le enseñas a otro congregate y tú no te congregas tú puedes que le enseñas a otro que no debes contestar y no debe ser iracundo y tú eres un contestador de primera amén amén tú puedes que le enseñas tú puedes que le enseñas tú puedes que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se adultar y hurtas amén tú que dices que no se adulterar y adulteras tú que abominas de los ídolos y cometes sacrilegio entonces hay partido mañana no viene a reunión hermano porque manda más el ídolo que la reunión amén o Dios nos ayude pero primero es Dios amén debemos amar a Dios con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente a Él debemos amarlo en primer lugar amén ve tú que dices que no se adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la palabra de la ley con infracción de la ley de sombra a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros amén entonces y el nombre de mi Dios si yo estoy en mi casa y estoy con mi esposa y nosotros tenemos una casa pareada y luego pasamos peleando tirando los platos y cuantas cosas en la casa miran los vecinos y miren el vecino y es pastor el nombre el nombre de Dios está siendo afirmado porque yo estoy deshonrando lo que yo he creído lo que yo he recibido amén o Dios nos ayuda a nosotros pero Dios ofrece el nuevo nacimiento escuche su voz quieta cada uno de ustedes que se dicen ser cristiano miren cada uno de ustedes que se dicen ser cristiano guarden silencio en su presencia amén 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 y lo que más cuesta a una persona que le gusta hablar es quedarse en silencio amén amén y cuando usted queda en silencio va a escuchar miles de voces déjela amén déjela quizá el diablo le trae miles de recuerdos déjela déjela pero llegará una hora que Dios se va a parar por ti amén no te pongas tú a a rebatir esa voz no quédate tranquilo amén o Dios nos ayuda a nosotros por eso que mucha gente a veces no puede orar en silencio mucha gente no puede orar con la luz apagada mucha gente siempre tiene miedo tiene el fastasma del miedo entonces yo le aconsejaría a los hermanos que tienen miedo si me dicen que tienen miedo me dicen yo un día los llevo a los cerros a orar una vez un hermano me decía no yo soy bueno para orar listo me llevé un par de hermanos ya hermano tú te vas a ir para allá yo voy para acá yo voy para acá y lo fuimos a orar y el rato yo sentía una luz grande y ahora era mi hermano no aguantaron de orar sin fuego sin luz tenía una tremenda fogada y cuando llegamos al principio los pusimos a orar de repente prendieron la linterna y eran hermanos de aquí y dice que son valientes y a la vez son cobardes ojalá Dios nos ayude a nosotros si en la casa no pueden orar en silencio no pueden orar en con su luz apagada imagínense como será en el campo cuando usted está orando en el campo en silencio siente una ramita que se quebra una rama y ese se multiplica yo una vez estaba orando en una cueva mi hermano y y estaba bien orando cuando siento un movimiento que se quiebra toda la planta y quiso asustarme y miro y era una culebra que iba pasando y recientemente no había querido molestar un apoyito una araña que estaba muy bien sentadita en un lugar la dije me fui a la madre y después pasó esta culebra y dije anda te vaya pero las ramitas todo se siente hermano como que alguien va caminando como que se quebran ojalá Dios le sea ayudándole Dios el mismo de ayer lo que más cuesta es que este se quede quieto lo que más cuesta que esta se quede callada amén y por eso que nosotros a veces no tenemos muchas respuestas de Dios porque nunca estamos quietos ven pero Dios ofrece el nuevo nacimiento escuche su voz quieta cada uno de ustedes que se dicen ser cristiano guarden silencio en su presencia no deje que su trabajo estorbe no deje que nada le estorbe no deje que nadie sepa lo que está haciendo únicamente venga delante de él vayas allá al desierto o al bosque entre en su cámara secreta y cierre la puerta por eso yo le he dicho a los hermanos si tienen sus casas tienen sus hogares cada hogar debe tener una cámara secreta debe tener un lugar exclusivo dedicado solamente para orar consagrarse a Dios amén yo lo entendí eso en el principio y en el principio lo primero en mi casa consagré un lugar aparte amén entonces me gustaría visitar sus hogares que me embolsaran su cámara secreta amén amén ah no si yo oro aquí en el lino oro acá no no tiene que haber una cámara secreta una cámara secreta donde no haya pecado no haya maldad donde no haya idolatría que sea un lugar consagrado a Dios por qué cree que consagramos este lugar a Dios por qué cree usted que tiene puerta y hay puerta acá para que no sea pisoteado porque un profeta nos enseñó que no no deberíamos hacer nada en este lugar a menos que fuera la palabra si usted se pone a conversar cualquier cosa en este lugar puede echarle el culto que viene a perder mi hermano y no queremos que su presencia nada lo alborote y nosotros vivimos hoy día no si podemos vivir como quiera eso es lo que tú crees pero Dios es Dios mi hermano Dios nos creó Dios nos formó y Dios quiere hablar contigo ve usted vaya hacia el desierto o al bosque entre en su cámara secreta y cierra la puerta aproveche el tiempo cuando los niños están en la escuela ah dice la hermana no tengo tiempo para orar dice aproveche el tiempo cuando los niños están en la escuela entonces arrodíllese dice el profeta oirá toda clase de voces pero quédese allí hasta que todas las voces se desvanezcan porque vienen miles de voces a hablarte y tú sabes que esas voces tú no estabas pensando en ellas el enemigo viene hasta los barrios y ahí el creyente tiene que tener la facultad para quedarse quieto no importa lo que venga quédese quieto y espere y lo que más nos cuesta esperar amén no sé si este mensaje más adelante lo dice no recuerdo bien dice que si Dios hoy día usted se pone a orar y luego ya ha orado y espera en Dios y tiene que estar cinco horas ahí que el diablo venga le levántese y a los días vuelve a seguir orando hasta que Dios le hable pero que hermano a veces ni cinco minutos aguanta si y que hermano a veces que puede llegar aquí a las siete y ahora de siete a siete y media y eso no se ve veinte minutos veo un hermano yo cuando lo sapeo de la oficina otro otro oran llegan se sienten agachan la cabeza un ratito y luego están mirando y los veo de adentro entonces como se va a consagrar esa vida como Dios le va a hablarle cuando lo más importante para usted y para mí es que Dios no hable amén tener la seguridad mi hermano que Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos dice oirá toda clase de voces pero quédese allí hasta que todas esas voces se desvanezcan entonces comenzará a esforzarse y usted será cambiado será diferente como sucedió con Samuel además él hará toda una obra a través de usted si se rinde eso hará de usted el cristiano que debe ser Dios no puede hacer una obra mayor en mí una obra mayor en ti si no lo rendimos y cuesta rendirse es que viene el problema de las deudas el problema de los pagos el problema de los cheques el problema del contador deje lo que siga que siga hay que pararse ahí nomás y esperar para que Dios haga la obra maravillosa amén ojalá Dios le ayude Dios le dé gracia y estamos en el día que Dios quiere hablar con usted amén Dios está dispuesto a hablar con usted ahora Dios no puede hablar a través del pastor pero eso hasta ahí nomás hay una voz mejor que la de amén amén gloria a Dios amén ahora volvamos al pasado amén Dios hay un requisito hay un requisito necesito quedarme quieto necesito guardar silencio amén ojalá Dios no ayude ojalá que mañana o día en la noche o día en la noche diga hermano Flores era verdad lo que dice el profeta amén yo no lo había visto pero es verdad que tengo que quedarme quieto es verdad que cuando me callé empezaron a vivir miles de cosas no te pongas nervioso por las cosas que vengan no te pongas nervioso por las cosas que vengan acá espera que Dios acá te va a hablar amén quédate quieto tranquilito deja que sigas un bando amén pero llegará una hora que Dios baja y habla amén no te puede dejar así como así porque Él está dispuesto a hablarlo amén no importa que sea agricultor no importa que sea una ramera no importa que sea un borracho Dios está dispuesto a hablarlo amén amén porque Dios no hace excepción de personas amén amén está hablando de esa gente pero usted no es borracho amén usted no es ramera amén usted es creyente amén que debe ser mejor todo ya amén amén pero quizás las cosas a veces como hoy día hablaba con un padre entonces le decía a este padre mira tú no quieres que tus hijos sean lo que tú fuiste ni tomar la enseñanza de tu padre ahora tú tienes que ir a hablar con tu hijo y pedirle perdón por lo que hiciste porque tu hijo tú no quieres que sea igual que tú ni tampoco que sea igual que tu padre estamos en la hora que queremos terminar con eso pero como padre te comportaste mal leíste mal ejemplo entonces el muchacho está con trauma no pudo terminar su estudio entonces le dije mira tienes que ir y pedirle perdón arrepentirte amén ojalá Dios le ayude amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es un Dios maravilloso Dios es un Dios grande amén puede ser que nosotros estamos contentos y estamos agradecidos porque Dios lo que estaba haciendo es maravilloso pero a veces nosotros como padre le hemos causado trauma a nuestros hijos y a veces nosotros como padre no tenemos la capacidad de arrepentir no y pedir perdón a ese hijo amén y a veces ese hijo no odia amén ahora que me acordé de algo yo odiaba a mi padre y no hallaba la hora de crecer para dársela ve había un odio y creo que me entienda usted pero cuando cuando Dios hizo el cambio en mi en el año 74 fui a pedirle perdón mire lo que hace Dios amén el odio que tenía ahora se transformó en amor el odio que tenía contra mi madre ya la fui y la perdoné el odio que tenía contra mi madrastra también la perdoné y ya sacó todo eso es un peso que saca de adentro entonces usted como padre usted cree que puede estar haciéndola muy bien y quizás a su hijo o a su hija los tiene engañados y con tremendo trauma y usted cree que ya está la palabra le habla la palabra pero la palabra necesita acción la palabra necesita vida no es así así nomás amén tiene que haber vida así que Dios le ayude mi madre oye que el domingo hablamos quien está dispuesto a pararse en la brecha quien está dispuesto a pararse ser la brecha porque el otro pase por encima de él y pueda suplir quien se puede parar que puede sufrir el vituperio y para que el otro pase ya ya no estamos acostumbrados ni a sufrir el vituperio ni a alguien que lo insulte ni a alguien que nos pegue mi hermano amén porque queremos defendernos o a veces con las palabras queremos matarlo pero quien está dispuesto a pararse en la brecha así dice este mensaje amén yo el domingo lo voy a estar terminando ve voy a terminar esta partecita para dejarlo enlazado ahora llamos que Isaías desesperó y entonces clamó y confesó su pecado y también los pecados del pueblo luego cuando hubo terminado la confesión oyó un ruido en lo alto del templo y cuando miró para ver lo que sucedía allí estaban a los serafines volando de un lado a otro tenían dos alas sobre su rostro dos alas sobre sus pies con dos alas volaban clamaban santo 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 que va de los ejércitos algo está sucediendo y cuando Isaías se desesperó entonces Dios llegó a la escena Isaías clamó a gran voz yo tengo labios inmundo en la presencia él se encontró que era de hombre labio inmundo porque acababa de oír una voz la cual lo cambió y la voz dijo quien irá por nosotros quien irá quien está dispuesto a pararse en la brecha enviaría a unos teólogos muy especiales quien irá en este día para aclamar que todavía soy Dios quien irá para condenar su inmundicia quien irá para derrumbar sus denominaciones y edificar de nuevo el poder de Dios viviente quien irá ojalá Dios nos ayuda a nosotros y nos aparejemos mi hermano quien irá y eso ya dijo Dios antes de que yo pueda ir me necesario ser cambiado amén Dios le bendiga mi hermano nos ponemos de pie mi hermano padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque tu palabra es viva y eficaz tu palabra es hermosa padre y tu palabra es maravillosa a veces hablamos tanto decimos tanto y nos damos cuenta que con eso estamos estorbando tu plan de redentivo señor apareja nuestras vidas y ayúdanos a orar ayúdanos a quietarnos ayúdanos a entrar en silencio ayúdanos a hacer las cosas correctas bien para que tu hables señor para que podamos oír tu voz señor esa voz que nos cambia esa voz que nos transforma esa voz que saca la pereza de nosotros y la transforma en gozo en alegría esa voz que para ti no hay nada imposible gracias te ruego por cada hermano te ruego señor por cada hermana por cada hermano que está a través del internet por mi hermana Frecia Avila ahí en ahí en Paipote padre oramos por ella por nuestra hermana Jensen oramos por nuestros hermanos Briones ahí en Salvador seas tu gracia bajando con ellos oramos por nuestro hermano Carlos Mier y el grupito de Lanco padre oramos por nuestro hermano de Victoria seas tu bajando con ellos señor oramos por nuestro hermano Abraham Barrera en Valdivia si están oyendo hoy día el mensaje que sea debida para ellos padre tu gracias sea una advertencia y una seguridad señor le damos las gracias también porque esta tarde nuestro hermano José Caña mandó saludos para esta iglesia también de este lugarcito de Honduras le damos gracias padre porque hay muchos hermanos alrededor del mundo que están escuchando estos mensajes están atendiendo padre viendo como Dios va haciendo maravillas padre tú eres un Dios de maravillas tú eres un Dios grande padre ayúdanos a todos a vivir tu palabra a vivir señor para que nosotros lo que hablemos haya vida padre y sabemos que una persona que vive lo que está hablando lo que está predicando es un trueno que estremece el reino del diablo pero a veces nuestras vidas no estremecemos nada padre porque la palabra que hablamos muchas veces rebota en nosotros mismos señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias te ruego por este padre que hable esta tarde señor que tú le ayudes que tu gracia sea con él que tu espíritu santo sea obrando padre para que ese niño salga sus complejos de sus ataduras señor te amamos y te bendecimos te damos las gracias te ruego padre él como padre se portó mal señor como padre hizo cosas que no debía hacer y eso causó un trama padre pero tú eres un dios que siempre escucha nuestra voz padre obra tu en gracia obra tu en misericordia antes que este muchacho se vaya a perder se vaya al mundo y tome las cosas equivocadas tú eres un dios maravilloso tú eres un dios grande padre y si hubieran padres o madres aquí que se han comportado mal con sus hijos que ellos puedan pararse delante de tu presencia pedirte perdón a ti padre y luego ir donde sus hijos sus hijas y pedirle perdón para que tu palabra haga algo padre que haya un arrepentimiento porque a veces nosotros hemos sido piedra de tropiezo para otro oh padre le damos gracias porque sabemos que el nombre está siendo blasfemado entre los gentiles es por causa de los mismos creyentes a veces nosotros como creyentes hemos deshonrado lo que tú nos has dado padre y nos hemos comportado mal señor te ruego padre perdónanos señor baja tu presencia esta mañana o esta noche que la presencia tuya baje y nos redargulla padre y nos haga sentir que sin ti nada somos ni nada seremos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza padre bendice a cada creyente bendice a cada hermano y sanidad venga a nuestra mente sanidad venga a nuestro corazón padre sanidad venga a nuestro cuerpo señor te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria dele gracia mi hermano dele la honra dele la gloria aleluya aleluya gloria gloria gracias amén 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 oh gloria oh gloria a dios para siempre alabado sea tu nombre aleluya aleluya oh aleluya amén gracias 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 Oh, aleluya, gracias, gracias, Padre. Tú no nos dejarás a media, Padre, aleluya, Tú nos llenarás con Tu presencia, Señor, Tú nos darás lo que estamos pidiendo, Padre, quizás no hemos sido lo mejor, pero Señor, Tú nos arreglarás, Señor, Tú nos aparejarás, Señor, por eso estamos aquí esta tarde, Señor, reconociendo que no somos nada, Padre, pero Tú de esta nada puedes ser algo especial, Padre. Aleluya, gloria, Dios, alabado sea Tu nombre, amén, aleluya, gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Amén, gloria, Dios, aleluya. Váyase a su casa regando lo que hemos oído esta noche. No dejes que nada le estorbe, mi hermano. Y lo que hemos estado haciendo mal lo arreglaremos, Señor. Y si algo no habíamos entendido Ahora lo hemos entendido Padre No solamente queremos entenderlo Queremos que esté anclado Revelado En nuestra alma Para servirte Para ser mejores creyentes Señor Señor Le damos las gracias Aleluya Cantamos mi hermano Amén Siga dándole gracias mi hermano Aleluya Gracias Padre Aleluya Gracias Amén Desde que comencé Y Dios me guió Para ver En este tiempo El camino El mar Yo le obedecí Porque es lo correcto La lluvia La lluvia La lluvia Quiso Ahogarme Al comenzar Fuertes vientos Y nubes Me nacieron Me nacieron La lluvia 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 Por todo lo que he nadado en él. La lluvia quiso ahogarme al comenzar. Fuentes, vientos y lunes le hicieron la paz. Mas el sol reflejó con sus años mi fe. Y el feliz no poder seguiré. De mi áudio amén. Aperme a concorrer. Aperme a concorrer. Aperme a concorrer. Y Dios me guió para ver este tiempo. La lluvia quiso ahogarme al comenzar. Fuentes, vientos y lunes le hicieron la paz. Mas el sol reflejó con sus años mi fe. De mi áudio amén. Aperme a concorrer. Aperme a concorrer. Aperme a concorrer. Con tu luz y amén. Oh, Señor. Oh, Señor. Ayúdame a concorrer. Aperme a concorrer. Aperme a concorrer. Aperme a concorrer. Salmo en inglés. La lluvia quiso ahogarme, al comenzar fuertes vientos y lunes me quisieron amar Hasta el sol reflejó, con tus rayos mi fe, y el feliz yo me seguiré De mi ayúdame, a pelear tu poder Con tus rayos mi ave, oh Señor, a pelear tu poder De mi ayúdame, a pelear tu poder Con tus rayos mi ave, oh Señor, a pelear tu poder Con tus rayos mi ave, oh Señor, a pelear tu poder Con tus rayos mi ave, oh Señor, a pelear tu poder ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!